Adicionalmente tenemos a un grupo de personas, ya que tú lo preguntas, entre las novedades del día de hoy tenemos un grupo de unas 20 personas que vinieron del interior para participar en la manifestación del oficialismo y puede que venían a Chacao, a lo mejor venían al Zambil o a lo mejor se perdieron, pero en las inmediaciones del Centro Lido tuvieron que ser resguardados por Polichacao para evitar una confrontación porque corrían el riesgo de ser linchados por algunos manifestantes. Afortunadamente no pasó a mayores, Polichacao actuó rápidamente. Yo quiero aprovechar ese comentario de ese evento tan grave que ocurrió para hacer un llamado a todo el país, hacer un llamado a la reflexión sobre la violencia desatada en Venezuela. La violencia no nos va a llevar a ninguna parte, no nos va a llevar a donde nosotros queremos ir, al cambio político que queremos.